hola 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 muy buenas tardes buenas noches mis mentes positivas como están qué bueno que están los vivos a esta hora podemos tener un vivo maravilloso vamos a hablar del poder de la intención y la cuántica para poder manifestar la vida que deseas con venturián arana que es un ser maravilloso que tiene una energía súper arriba hola ida hola amabel el día de hoy a primera hora hace un rato la mamá knicks hermosa había puesto un posteo acerca de unos números no el manifestar si el creyente de que el que cree crea y básicamente nosotros creamos la realidad que queremos crear más allá de los misticismos y el creo o no creo cada uno tiene derecho a creer lo que quiera creer y eso mismo es justamente lo que va a crear cuando hablamos del poder de la intención siempre digo como intencionamos en la vida no como intencionamos para poder crear a veces decimos porque las cosas no me salen como quiero y justamente las cosas no me salen como quiero porque no estoy intencionando bien no estoy visualizando aquello que quiero para mi vida hola hola moni hola claro 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 todos los vivos quedan grabados siempre 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 entonces en este vivo venturián nos explicará cómo podemos utilizar las herramientas que nos da la física cuántica en el día a día y como a través de la intención podemos manifestar la vida que deseamos si yo ya me le también 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 hay que hablar mucho sobre esos temas de hecho ayer hice una historia con respecto a esos temas y todo lo que está sucediendo en el mundo hay momentos en los que simplemente ciertos comunicadores como es mi persona hay temas que no no puedo hablar más allá de que los canalicemos porque como siempre digo cada cada mensajero de luz o cada trabajador de luz tiene su misión y mi misión es la de conectar con nuestros con otros maestros no con otros guías que son los encargados justamente de de transmitir ese tipo de mensajes de lo que sucede a nivel energético planetario y hay que tener mucha energía hay que tener mucho positivismo sobre todo manifestar e intencionar con positivismo para que las cosas por lo menos a nosotros individualmente nos empiecen a ir un poquito mejor hay que ser muy fuertes a ver vamos a ver si ya está 20 y esperando que ingrese buenas tardes antes de comenzar el vivo ok antes de comenzar el vivo vieron que acá abajo hay como un triángulo que parece una geometría sagrada bueno los invito a que toquen toquen ahí e inviten a todas las personas que ustedes consideran que el vivo de hoy les viene como anillo al dedo porque vamos a ver justamente de la como intencionamos no 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 se mueven solos ahí está el aire acondicionado prendido que viene hacia mí si no ya hubiera salido corriendo obvio ahora vamos a ver si ya está acá todavía no está acá venturian si estás por acá por favor bueno entonces hay que hay que poner mucha energía positiva hay que poner mucho de nuestra parte en enviar energía positiva para estos lugares donde no está llegando de repente toda la energía que que necesitan hola leo buenas noches españa nosotros como almas decidimos nosotros como almas decidimos venir acá a este momento en este momento vivir este cambio planetario este cambio de humanidad porque eso es lo que estamos atravesando es un cambio en la humanidad nosotros lo decidimos vamos a ver qué pasa que no esté aquí hola buenas noches son las 21 horas en españa me imagino no porque venturian es de españa qué significan los ojitos turcos los ojitos surcos son los ojitos de protección no es el ojo que todo lo ve se utiliza en varias religiones no no religiones también a mí es mi es mi ojo siempre de hecho la insignia o el icono de la página siempre fue el ojo y ahora la modifique por mi foto por primera vez trabajando lo que se llama el merecimiento un poco y ponerle una cara a la comunidad perfecto si son las nueve vamos a ver no entra la ventura venturian a ver a ver bueno que te dice acá ojos turcos ojos de protección del ojo que todo lo ve así es de hecho tengo un montón de ojos porque cada vez que voy a algún lado si hay un ojo no la quiero porque protege no en mi caso que es sentido que de pronto quieren hacerme daño en el área de salud que amuleto me recomendarías que para yo tenerlo y cubrirme toda la clase de mal te voy a ser súper honesta te voy a ser súper honesta yo no creo en los amuletos pienso que la única manera que nosotros tenemos para protegernos a nosotros mismos somos nosotros mismos somos nosotros mismos entonces yo tengo el ojo turco es simplemente un adorno que me gusta hola 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 cómo te va qué hermoso ser cuando yo me dije cuando me dijeron que iba a hacer un vídeo con vos dije vi tu foto y dije qué buena energía que transmite este ser que iluminada en serio bienvenido a la comunidad así porque si no pongo más luz no es que yo tengo mucha luz déjame ahí está 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 súper bien súper bien sí súper bien quiero darte la bienvenida aventuriana a la comunidad mente positiva aquí a las almas estamos sedientas o hambrientas de conocimiento porque esa es la realidad a mí lo que es de la palabra intención no es una palabra que me resuena muchísimo y más aún en los últimos tiempos pero cuando me dijeron intención y la cuántica yo dije wow ahí sí me superó no ya está la intención antes de la meditación estaba buenísimo pero el poder de la intención hay mucha gente que justamente hablábamos ahora sobre los amuletos y todo esto y yo digo yo no creo en los amuletos no yo pienso que el mejor amuletos somos nosotros mismos entonces como nosotros nos cargamos de energía desde la intención o sea como para poder tener en cierta forma no no sé si la vida que deseamos o queremos pero por lo menos llegar a algo parecido bienvenido ay guapísima mira el amuleto en este caso que estaba escuchando yo lo del amuleto el amuleto el mejor amuleto que existe es tu intención pero siempre es tu intención es decir que si yo agarro si yo agarro no sé a ver agarro algo agarro esta botellita y digo que esta botellita me la acaban la acabo de comprar me la acaban de vender que es un enorme amuleto buenísimo le pongo unas gotitas así por la cabeza y por todo así los sitios no es la gotita es la intención que yo estoy poniendo y estoy emitiendo y que la gotita mágica es simplemente la herramienta en la que yo voy a expresar mi intención pero siempre es la intención no hay nada más y si el que cree crea no no sé si y como como no sé si te contesté lo que me preguntaste no no sí obvio obvio igual quiero invitar a toda la gente que está conectada que si quiere ir haciendo preguntas vayan haciendo preguntas al símbolo de interrogación porque el tema de hoy está buenísimo nosotros creamos lo que creemos o sea básicamente si nosotros viste cuando la gente dice es que mi vida es una mierda perdón yo hablo francés entonces digo verde entonces la vida es una mierda en cierta forma yo estoy creando esa vida entonces y la gente a veces no hace conciencia de eso como como transformó ese esa intención ese pensamiento desde la intención y sobre todo la cuántica no si todos estuviéramos en el mismo nivel cármico entonces podríamos decir que estamos todos creando nuestra realidad con nuestro pensamiento es así pero no es así o sea es así pero es así dentro de cada nivel cármico entonces si tú estás en un nivel de conciencia muy muy bajo la vida es una mierda porque tiene que ser una mierda porque es parte del momento en el que estás y ya puedes tener ganas y ya puedes leer libros del mercado espiritual ya puedes pegar sabes este los famosos post-its no el mío rojo en vida amarillo pero ya sabes no y pegando por esto así por toda la casa no te va a servir de mucho porque hay un proceso cármico de tener que vivir una serie de situaciones y una serie de cosas que no has perdonado en vidas pasadas y tienes que volverlas a vivir cuando vas avanzando en el perdón cuando vas avanzando en tu nivel de conciencia la vida se hace más fácil todo se hace mucho mucho más fácil entonces es mucho más como te diría yo más pues más fácil decir hay yo estoy creando mi realidad pero no es tanto que la estás creando en este instante es que no la estás rechazando a ver si me explico bien si tú tienes un nivel de conciencia que te permite vivir una serie de cosas buenas si cuando tú dices yo quiero tener yo quiero ser yo quiero crear no estás realmente realmente creando esa vida lo que estás haciendo es aceptando esa vida porque ya te toca no la estás rechazando porque te puedes puedes estar en el momento en que te toca una vida muy buena y sin embargo tú con tu pensamiento negativo con tu negatividad sabes no aceptar o sea estar frenando constantemente esa buena vibración y seguir viviendo pues una existencia triste se entiende lo que quiere decir y si es que sabes que estoy tratando de yo voy siempre tomando nota de las cosas que me van resonando para irlas repreguntando porque vos sabes que el otro día justo yo puse un posteo en el que decía niveles álmicos y vos ahora dijiste niveles cárnicos entonces me imagino que tiene que haber como o es lo mismo o va por ahí o es diferente es muy parecido es prácticamente lo mismo yo siempre lo explico como si fuera un edificio ok un edificio entonces tú cuando llegas por primera vez a esta experiencia a este sueño entras siempre por el sótano por el piso más abajo de todos siempre y en el piso más abajo de todos en el sótano es oscuro es feo hay humedad por las paredes hay ratas no hay ventanas es horrible entonces lo que tú estás viendo es la realidad que en ese momento te corresponde pero tú vas avanzando en el nivel de conciencia vas creciendo tu conciencia y vas pasando a otros pisos dentro de este edificio hasta que algún día llegues al ático a la terraza al penthouse y veas el río, veas el sol, veas las nubes y tengas como la mejor vista posible pero cuando tú estás abajo de todo no te sirve de nada que vengan y te digan que en el cuarto piso hay unas ventanas maravillosas que miran a las montañas nevadas porque tú no sabes ni que es una montaña ni que es nevado porque no tienes ventanas en esa habitación entonces tienes que pasar por un proceso de ir creciendo y de ir subiendo estos pisos para poder ir viendo y recibiendo los regalos que la vida te tiene que dar y para eso tienes que aplicar el perdón si no aplicas el perdón no entras al ascensor no entras al elevador que te va a llevar a los pisos superiores entonces sí, hay niveles kármicos sí, hay momentos en que la vida se va haciendo mucho, mucho más fácil que a medida que tú aplicas el perdón y entras en un nivel de conciencia más alto las cosas suceden y todo lo que sucede pues es muy bonito y cuando te suceden cosas cosas que no son tan bonitas no te afectan tanto porque ya empiezas a darte cuenta de lo que está ocurriendo ya te das cuenta de que esto es un sueño de que es un juego de que no te lo puedes tomar en serio de que hay cosas mucho más importantes como es el despertar una vez más ¿sabes? con el padre como tú lo quieras visualizar y por lo tanto al no poner tanta importancia en las cosas digamos materiales ya que te las den o que te las quiten te empiezas a dar un poquito igual y eso es lo que te digo eso es lo que te hace libre escucharon todos por favor prestar mucha atención a cada una de la información ¿por qué? porque parte del proceso del despertar también es prestar atención las respuestas les vamos a ir respondiendo poco a poco porque primero tenemos que recibir información ¿cómo podemos preguntar si no recibimos información? el tema es que acá hay una persona que dice soy un chico que me ha dado un ataque de ansiedad y nervios en este momento a veces mi mente está en el pasado y cosas negativas y vuelven mis nervios y no puedo sacar eso de mi cabeza quisiera saber qué ejercicio puedo hacer muy bien el mejor ejercicio que yo le puedo dar a esta persona es que se compre un libro ese libro que se va a comprar se llama la desaparición del universo la desaparición del universo es de un americano que se llama Gary G-A-R-R-Y Renard R-E-N-A-R-D Renard Gary Renard la desaparición del universo cuando acabe de leerse ese libro ya no va a tener ataques de pánico ni ataques de ansiedad ni ataques de nada y va a estar tan o sea su vida va a haber cambiado de una manera tan rotunda que te va a llamar y te va a decir ¿qué hago ahora? y entonces le dices bueno ahora te vas a leer el siguiente libro que se llama tu realidad inmortal del mismo autor ok tu realidad inmortal y después el amor no ha olvidado a nadie mismo autor el amor no ha olvidado a nadie y finalmente las vidas en que Jesús y Buda se conocieron mismo autor estos cuatro libros ya está se acabó si yo vos sabes que yo siempre cuento que sufrí ataques de pánico mucho tiempo mucho mucho tiempo y siempre buscaba la solución afuera ¿no? buscaba que alguien solucione mis problemas ¿no? va a ser psicólogo al psiquiatra al shaman al gurú al brujo a la bruja al que te toca al que no te toca al que no se te 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 shaman y todo hasta que un día hice click y me di cuenta ¿no? que nadie podía resolver mis problemas por mí porque son mis problemas porque no hay peor guerra que la que uno tiene con uno mismo entonces me di cuenta que cuando me distraía con la mente leyendo y enfocándome me concentraba y salía justamente de ese pensamiento y empecé a estudiar justamente la mente ¿no? y cómo trabaja nuestra mente a veces en nuestra contra ¿no? y siempre digo que no es atacar la mente sino que es amigarse con la mente o sea demostrarle que vos álmicamente de repente sos más fuerte que esa mente humana no sé si estoy equivocado maestro digame por favor lo que pasa es que la mente no es ni tu enemigo ni tampoco tu amigo la mente es una herramienta que puede utilizar o el ego o el espíritu sano si la utiliza el ego te va a llevar a que pienses con esa mente cosas tétricas cosas negras te va a arrastrar a pensamientos del pasado que todo nadie te quiso y tú te merecías más y por qué no soy más alto y por qué no soy más guapo y por qué lo que sea y si no te va a llevar al futuro y en el futuro todo es horrible me voy a morir me voy a ser viejo que va a ser de mí si la mente en vez de que la agarre el ego la agarra el espíritu santo el espíritu santo te va a decir no te preocupes esto es un sueño vívelo con tranquilidad porque nosotros nos ocupamos de todo entonces realmente la mente no es ni buena ni mala la mente es simplemente una herramienta lo que hay que tener cuidado es del ego entonces estos libros que yo acabo de dar son los libros necesarios mira cuando uno es muy terrible es muy terrible porque de repente uno descubre no sé un autor descubres a Greg Braden entonces te lees todo lo que encuentras entonces descubres a Bruce Lipton te lees todo lo de Bruce Lipton y después descubres a otro te lo lees todo y tal y vas leyendo y vas conociendo y miles de técnicas y miles de terapias que maravilla y de repente te llegan estos cuatro libros y te joden la vida completamente porque ya no hay nada más que leer se acabó o sea es tan así que yo me los he tenido que leer doce veces o sea una docena de veces cada uno y de repente agarro un librito que me llega ¿sabes? por ejemplo estoy con este muy bueno de Deepak Chopra y bueno te diviertes y dices mira qué bien está muy bien escrito no sé qué pero ya ya no o sea ya está ya está ya llegaste al final del camino y eso es maravilloso claro lo que pasa es que lo bueno de la lectura y sobre todo cuando lees algún libro que fijó algo en ti ¿no? y después lees en esa búsqueda de respuestas por ejemplo lees mucho un mismo escritor por decirlo de alguna manera entonces ya como que el cuarto libro ya sabes de qué va porque es parte mucho igual al primero nada más que con las palabras cambiadas entonces a mí me pasó con algunos maestros espirituales entonces llegó un momento que dije ya no voy a leer más voy a empezar a practicarlo ¿no? entonces está está buenísimo me encanta ahora terapeuta creador del método Saama ¿qué es el método Saama y del método corazón millonario? o sea uno uno pone creador del método pues porque suena así como muy pomposo y bonito y entonces uno está así como muy contento pero obviamente yo no creé nada yo estuve durante muchos años haciendo cada semana cada fin de semana sesiones chamánicas y este tomando medicina y la abuelita el espíritu de la ayahuasca me fue dando una información me la fue dando yo al principio no me la creí yo era el tipo más escéptico del mundo yo era simplemente un acupuntor que tenía mi centro de terapias y era muy feliz poniendo mis agujitas y no me complicaba la vida con pensamientos raros y la abuelita me dio así unas cuantas vueltas y cuando me escupieron pues yo tenía todo esto en la cabeza que había me había llegado obviamente no me lo creía porque era absurdo totalmente y más cuando lo has estado en ceremonias tomando cosas dices bueno esto son pues como alucinaciones pero siempre hay esa pequeña curiosidad y entonces dije voy a poner en práctica dos o tres cositas de las que me dijeron y bueno de repente coño que pasa aquí esto es un efecto tremendo a ver y entonces sabes de repente dije wow esto es increíble y que feliz soy que bien hice de escuchar a la abuelita porque ahora tengo meses sabes la consulta llena y no me tengo que preocupar de nada eso es al comienzo ahora de la grandísima crisis del 2008 o una cosa así y todo el mundo cerrando las consultas todo el mundo jodido y yo feliz tengo ahí todo tengo la vida resuelta y entonces la abuelita en una de las ceremonias me dijo esto que te hemos dado no es para ti lo tienes que enseñar y yo dije nada no soy tan idiota como voy a ir a enseñar o sea tengo sabes la gallina de los huevos de oro me la quedo me la como yo toda para mí pero durante la noche esa noche en particular bueno pues hubo mucha crisis interna y hubo que tomar esa decisión que en algún momento todo el mundo tiene que tomar que es todo esto que estoy haciendo y la pluma en la cabeza y bailar y la musiquita y todo lo que hay en el mercado de llevar cositas colgadas y llevar piedritas en los bolsillos ya sabes los símbolos de todos sitios y tal y cual es me lo estoy tomando en serio o no porque si me lo estoy tomando en serio entonces tengo que escuchar a la abuelita y si no pues deja de ser el idiota sabes y dedícate a ser un acupuntor común y corriente y dije voy a tener que escuchar a la abuelita porque me da vergüenza haber hecho todo este camino espiritual para ahora pues decir que el tema de Mascal sabes me lo paso por el arco de triunfo y entonces lo empecé a enseñar y ahí vino el boom Sama significa amanecer en lengua maya y es una técnica donde se mezcla la intención la intención y lo que se sabe hasta hoy de digamos de física cuántica y la unión de estas dos cosas creó un tipo de terapia en el que trabajas simultáneamente o sea en el mismo momento los campos físicos mentales emocionales y espirituales lo haces sin nada sin aparatos sin agujas sin camilla sin pastillas sin hierbas sin nada lo haces solo con la mente y el corazón y lo haces solamente en silencio o sea ya te cuento es es muy raro entonces me ha costado al principio como convencer a la gente sabes hace ahora estoy en el onceavo año o sea llevo diez años enseñando ya hemos logrado cinco mil alumnos ya en cuarenta y cuatro países pero ahora ya sabes como que hay mucha gente en internet que pone que son terapeutas y ponen lo que están haciendo y en instagram y en todos sitios entonces claro ya es más fácil que la gente se apunte pero al principio era de locos porque la gente me miraba decía bueno este tipo está chalado ¿qué le pasa? ¿cómo vas a sanar? total no no estoy totalmente de acuerdo aparte que justo justo ayer decía a veces personalmente yo me pongo en contra de la adicción de la tecnología porque te hace salir de ciertos focos de de concentración o de de cosas por hacer pero después digo bendita tecnología que nos da la oportunidad de conocer gente maravillosa y estoy segura que la persona las personas que nos están viendo en este momento en el vivo dicen ok conecto conecto con lo que está diciendo Venturian y la verdad es que necesito eso sobre todo al chico que decía que tenía crisis de ansiedad si tenés crisis de ansiedad la mejor manera de salir no solamente es leyendo el libro sino es que enfocando tu mente en algo por ejemplo los talleres que tiene Venturian ok que los podés ver en su página y a todas las personas que están conectadas en este momento entonces ustedes van a que arriba donde dice mente posi ustedes tocan y hacen un clic clic ustedes tocan ahí simplemente tocan y automáticamente se desliza una paginita para arriba al deslizarse esa paginita para arriba sale el la página de Venturian que es terapia slash o sea rayita abajo c-s-a-a-m-a rayita abajo oficial siempre digo que la mejor inversión uno la tiene que tener con uno mismo que no va a venir la magia Venturian es quien te enseña a hacer la magia pero la magia la hace uno mismo es así o no es así claro sabes que pasa Gabriela yo no le enseño o sea yo enseño no se supone pero realmente yo no te enseño nada porque lo increíble del caso de Sama porque en el caso de abundancia extrema del corazón millonario si te enseño algo pero aquí no te enseño aquí lo único que te demuestro es lo que tú ya eres es que eso es lo más eso es lo más loco o sea que todos nacimos con un potencial ilimitado para hacer cosas increíbles pero nos dijeron que nada era posible que lo único importante en la vida era saber cuánto mide el río Nilo y cuánto mide la altura el Everest y las cuatro idioteses que nos enseñaron en la escuela y entonces hemos perdido la magia la magia interna y entonces el taller de Sama lo que hace es explicarte por qué o sea te doy el por qué obviamente con raíces de física cuántica pero luego todo es práctica y cuando tú haces la práctica cuando tú te das cuenta que con la intención de tu mente una persona que tienes delante que tiene un trauma un trauma de esos traumas de la rehostia que te tiras 10 o 12 años yendo con un psicólogo o un psiquiatra y no se sirve de mucho y se borra fíjate lo que te voy a decir se borra la imagen del trauma que tenías en 4, 5, 6, 7, 8 minutos sin hacer nada o sea fíjate el potente pero eso sí ya naciste con eso yo no te yo no te sabes lo que te quiero decir yo no te pongo yo no te pongo un chip dentro yo no te hago nada yo simplemente te enseño cómo se hace y tú lo haces y tú te das cuenta de que tú eres la persona increíble claro o sea es como gente como decir o sea no estoy en contra de los psicólogos los psiquiátricos no no estoy en contra de nada este de hecho quería estudiar psicología para ver qué onda porque yo nunca tuve suerte con la psicología entonces con los psicólogos entonces yo quería estudiar para ver qué pasaba y después con el tiempo cuando empecé a aprender me di cuenta que muchas veces las terapias eternas lo que hacen es viste cuando uno tiene una lastima dura no sé tipo te caes de la escalera o te caes de la bicicleta y te haces una cascarita o sea te haces un ayayay no sé cómo se dice en los otros países pero acá en Ecuador se dice caracha o una cascarita ¿no? entonces es como que en las terapias estás todo el tiempo sacando los bordecitos de la cascarita pero no terminás de sacar la cascarita entonces yo pienso que hasta que no te das cuenta que esa cascarita la podés sacar y literalmente sanar vas a tener eternamente la cascarita ahí en cambio al tener tus propias herramientas vos te las sacas y no haces algo el sufrimiento tan largo ¿no? sí lo que pasa Gaby desde mi punto de vista es que hay un millón de terapeutas ¿no? miles de terapias distintas y cada una existe porque existe alguien que necesita esa terapia que necesita ese nivel hay gente que todavía está en la mente y tienen que ir con una persona a sentarse a hablar con esa persona y a lo mejor no le sirve la parte en que esa persona estudió psicología pero le sirve la parte en que te escuchen en que alguien te escuche ¿sabes? que era siempre bueno es muy terapéutico ¿no? poder hablar y que se escuche entonces yo hago igual que tú yo no estoy en contra de ninguna técnica ni ninguna terapia porque todas tienen su porqué y tienen su existencia lo que a mí me gusta explicarle a las personas es que todos los seres humanos en el planeta tierra somos terapeutas todos todos los que nos están escuchando en este momento que dicen ah que bonito esto pero yo soy ingeniero yo soy arquitecto yo soy una doctora yo soy taxista y la otra dice no yo soy diseñadora no 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 eso es lo que como tú te ganas la vida pero todos claro todos somos terapeutas porque yo le pregunto a la gente ¿tú le has dicho alguna vez a alguien le has dado un consejo? te dicen sí ¿tú alguna vez le has dicho a una persona que ese restaurante se come muy bien? sí ¿y le has dicho a una persona que este libro es muy interesante? sí ¿y le has puesto a la mano a alguien que se ha golpeado para un niño o algo para quitarle el dolor? sí ¿y le has puesto a la mano a alguien que estaba de duelo y le has dicho pobrecita bueno lo que sea? sí coño pues eres un terapeuta todos somos terapeutas porque todos estamos ayudando siempre de alguna manera a otra persona entonces es difícil decirle a las personas vamos a decir normales ¿no? mira vete y estudia cuatro años de psicología para poder ayudar a la gente o vete y haz cinco años de medicina china para poder ayudar a la gente porque realmente para hacer eso tienes que tener ganas de vivir de la terapia pero en las terapias nuevas y en este caso yo hablo de SAMO es un fin de semana no tienes que saber dónde está el fémur ni dónde está el hueso etmoides ni para qué sirve el páncreas ni qué ni cómo si BATSO se escribe con V o con V alta da exactamente igual porque la conexión de la información que te llega es con los de arriba y los de arriba saben todo eso mucho mejor que tú entonces es la posibilidad de que cualquier ser cualquier persona sea terapeuta de su hijo de su hija de sus nietos de su marido de su empresa de su negocio de su perro de sus plantas porque lo que nosotros tratamos es la vibración y absolutamente todo lo que nos rodea son átomos vibrando entonces a mí me da igual tratar un espacio como puede ser que tú me digas me puedes limpiar la energía de la casa muy bien me puedes ayudar a que se venda la casa sí muy bien me puedes ayudar a que el perro le pasa algo sí ningún problema y al periquito y si tienes una tortuga también te tratamos a la tortuga y si quieres que tratemos a tu bisabuela que se murió hace 60 años tratamos a tu bisabuela porque aún está ahí su energía me explico entonces eso es lo bonito que todo el mundo somos terapeutas y las técnicas que están empezando a llegar y muchas otras que deben de estar bajando en el planeta tierra porque es un cambio simplemente es un cambio de vibración y vamos a pasar de la terapia analógica a la terapia digital entonces Sama no es la única tiene que por narices tiene que estar bajando en muchas partes del planeta nuevas terapias pues esas nuevas terapias son para que cada uno de nosotros podamos podamos no depender de una industria que es realmente mafiosísima que es la industria farmacéutica que vive de que estemos enfermos se acabó o sea llega un momento en que ya punto ya se acabó yo ya no quiero alimentar a esos mafiosos ¿me entiendes? quiero tener control sobre mi salud mental mi salud física mi salud emocional todo todo mi salud de vida mi bienestar ¿no? entonces para eso son esas nuevas técnicas y bueno a mí me tocó enseñar Sama yo estaba muy a gusto con mi consulta y ahora me paso el día en un avión y voy para aquí y voy para allá bueno es lo que te toca no está genial miren yo primero quiero felicitarlo porque me encanta la sutileza que tiene para dar ciertas informaciones yo sé que usted canaliza yo lo sé yo lo sé y sé que está diciendo ay bueno yo soy bueno vos vos tú una mezcla entre argentino y ecuador bueno la sutileza porque como decía yo al principio del vivo cada uno de nosotros los que somos terapeutas ¿no? tenemos digamos ciertas misiones y no podemos estarnos pisando entre las misiones que tiene cada uno individual entonces vos dijiste eh están llegando mucho tipo de terapias distintas por los cambios que estamos teniendo entonces está buenísimo porque la gente tiene que entender que hoy por hoy hay ciertas técnicas de psicología que están muy antiguas ¿no? están obsoletas y con nuestros nuevos cambios a nivel humanidad a nivel energético donde ya tenemos no un 100% de despertar de conciencia pero hay personas y personas que tienen distintos niveles de conciencia tenemos que entender que nuestra parte física se puede sanar con nuestra parte álmica entonces pero para eso están por ejemplo aquí al señor ¿no? que es justamente quien cura esa parte yo simplemente escucho ¿no? escucho entonces ¿qué tenemos que atender? que despertar de conciencia es parte de prestar atención y no esternos metiendo porque me duele la cabeza me voy y me tomo una pastilla porque hay mucho ruido en este momento hay muchos distractores en el mundo que lo dije hace un rato antes de comenzar el vivo aprendamos a prestar atención a todo lo que esté sentado y no agachemos la cabeza diciendo ay bueno es parte de lo mismo nada de lo que está pasando es parte de lo mismo nada acá alguien te escribió Carla que dice que está muy agradecida que tus talleres le ayudó muchísimo Sama para ella y a sus hijos y al mismo tiempo una persona preguntó si se podía curar un un ACV un accidente cerebrovascular con la técnica Sama nosotros no curamos ninguna enfermedad nadie jamás nunca en ningún sitio ha visto una enfermedad no existe microscopio en el planeta que pueda haber una enfermedad no existen lo que existen son personas enfermas entonces es el individuo el que tiene un problema es el individuo el que tiene una historia de por qué llegó a ese punto fíjate cuando en medicina china yo aprendí una frase que me cambió rotundamente cada X años algo te ocurre que te cambia rotundamente pues hubo un momento en que hubo una frase de la medicina china que a mí me cambió toda mi perspectiva sobre la medicina una frase que dice el cuerpo es el escenario fíjate bien el cuerpo es el escenario donde se representa el teatro de la vida entonces para qué voy a tratar al escenario tengo que tratar el teatro de la vida tengo que tratar lo que esa persona está sintiendo viviendo pensando a quién está castigando a quién está culpando un curso de milagros lo dice muy claramente lo dice todas las enfermedades todos los dolores todo lo que le pueda pasar a un individuo hasta el momento en el que toses así toses los tornudas lo que tú quieras solamente se debe a una de dos razones o estás castigando a alguien incluyéndote a ti o estás culpando a alguien incluyéndote a ti entonces se puede tratar el no sé qué el no sé cuánto yo le digo a mis estudiantes pongan el síntoma y dejen que Sama trate el síntoma pero no me vengan a tratar nombres de enfermedades porque son nombres y un nombre no lleva nada tenemos que pasar a una nueva manera de pensar y quiero hacer hincapié en una cosa que dijiste hace un momento sobre el cambio evolutivo de las terapias de cómo hay terapias sí hay terapias que se están quedando muy atrás fíjate hace poquito muy poquito hace un mes y medio recordé que había una técnica con un nombre muy extraño que ni me acuerdo que se usa en psicología que se inventó un médico en los años 40 para puntuar grandes eventos de tu vida para saber tu nivel de estrés entonces el tipo ponía por ejemplo divorcio pues 100 puntos te echan del trabajo pues 50 puntos se murió tu mamá pues 500 puntos no así tal y cual entonces sumabas lo que te había ocurrido a lo largo de un año y si pasabas no sé por tú de 250 puntos puta madre estabas para pero para que te tiraran a la basura o sea con un estrés mortal era una enfermedad crónica lo tuve era terrible entonces me acordé de eso porque el año 2022 fue un año muy interesante en mi vida y fui recuperé esto en internet y le puse esto tantos puntos esto tantos puntos tal si el límite de la cordura mental estaba establecido por decirte algo en 200 puntos cuando yo hice mi suma lo mío eran 660 o sea más allá de lo que esa estadística o estudio lo que sea podría soportar entonces qué pasa qué es lo que está pasando es muy sencillo yo en mi diario tengo puesto que el 2022 fue uno de los años más interesantes de mi vida cuando desde el otro punto de vista antiguo analógico tendría que haberme suicidado o me tenía que haber dado un infarto sí entonces qué es lo que está cambiando está cambiando que esas técnicas funcionaban en la época en que a las personas les pasaba cualquier cosita y caían en la amargura terrible en el resentimiento en la rabia en el odio en el conflicto ahora que estamos en un nuevo nivel de conciencia mucho más humanista mucho más del perdón mucho más de la comprensión mucho más de la empatía con los demás seres humanos vives todo eso y dices wow cuánto aprendizaje este año qué bien mira todo lo que me ocurrió y todo lo que me ocurrió fue por mi bien todo esto que me ocurrió fue para mi aprendizaje qué agradecido estoy dónde está el cambio qué ha pasado en la mente cambias tu forma de pensar sobre las cosas que te ocurren cambia todo pero cuando yo digo cambia todo es que cambia tu fisiología cambia la vibración de tus células cambia tu piel cambia cambia la relación con los otros seres humanos y entonces es cuando empiezas a crear una nueva realidad en el que ya no tienes que ir pegando los post-its por las paredes diciendo piensa positivo y todo va a ir bien y no sé qué porque ya sabes que tú tienes el control en la mente de todo lo que está ocurriendo porque nada te puede afectar y las cuales no te pueden afectar porque tú ya no las ves como las veías ese es el truco ese es el truco sí total o sea es es como el otro día alguien nos decía es aprender a ver sin los ojos ¿no? este ver ver mucho mucho más allá vuelvo a repetir a la gente que dicen y cómo y cómo y cómo toquen aquí arriba donde dice mente positiva ustedes tocan se desliza una paginita hacia arriba y empiezan a seguir Aventu aquí en terapia rayita sama rayita oficial cuando uno habla de de física cuántica suena así como muy wow heavy ¿no? este es más yo escucho física cuántica y me remonto a a esta escritora Connie Méndez y todo esto y hoy por hoy tenemos el punto de vista de que aceptamos cada vez más que somos energía ¿no? eh el hecho de aprender un poco más el tema de de lo que es la física cuántica y no es esa materia dificilísima que nos enseñaban en el colegio sino esto de de visualizar de crear de intencionar cómo 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 entendemos o cómo conectamos la física cuántica ¿sí? con nuestro pensamiento o sea cómo logramos que no decir física cuántica y que nos resuene a re difícil ¿no? ¿me entendés? o sea como vos escuchás física cuántica no 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 eso es para eso es para gente que estudia en la NASA ¿no? eso es muy difícil números cuando realmente no es así en el momento en que vos aceptas que sos energía ¿cómo pones en práctica? o sea yo sé que eso está en el taller gente pero eh así como un tip ¿no? como un tip yo sé sumar y restar y la mayor parte del tiempo lo hago con los deditos y si no saco la calculadora o sea no tengo ni idea de matemáticas no entiendo nada de física cuántica me he leído todos los libros que he encontrado y lo único que he logrado entender es que los físicos cuánticos no la entienden entonces me he quedado feliz pensando que bueno o sea nadie la entiende por lo tanto ya no me voy a preocupar de entenderla me voy a preocupar de practicarla y ahí es donde yo cuando alguien me dice ¿tú qué haces en la vida? digo bueno aparte de muchas veces muchas el ridículo lo que intento hacer es enseñar cómo aplicar el pensamiento cuántico no me interesa cómo funciona tampoco sé cómo funciona mi celular no tengo ni puñetera idea no sé cómo funciona un wifi y no sé cómo funciona muchas cosas pero las uso muy muy bien entonces pensamiento cuántico los científicos nos dicen que todo en el universo está conectado bien entonces yo digo ok eso lo dicen debe ser de verdad y debe ser serio o sea que me voy a fiar ahora ¿de qué me sirve a mí? bueno me sirve para entender que tú y yo estamos conectados que todos los que estamos en este momento aquí presentes viéndonos y haciendo este programa estamos conectados que estoy conectado con los árboles que hay afuera en mi jardín que estoy conectado con todos mis pacientes con todos mis amigos con todas mis ex con todos con todo el mundo entonces ahora ¿qué necesito para yo poder recibir información por parte tuya? la intención de conectarme contigo y buscar esa información y que me llegue y entenderla cuando me llega y saber qué hacer entonces poco a poco es ¿qué dice la ciencia? dice que esto es posible que esto no sé qué que pim pim ok ¿cómo lo aplico yo aquí ahora? entonces no tiene nada de misterioso no hay que saber sumar y restar más de lo que yo sé no no hace falta no hace falta nada porque porque es ¿cómo te diría yo? por ejemplo es comprensión es como una lectura comprensiva claro o sea lectura me resonó así como comprensión y es práctica porque fíjate una de las cosas que yo les enseño a la gente en todos mis talleres en distintos talleres en la magia de manifestar el de la abundancia lo que sea es si todos estamos conectados y cada vez que yo tengo un pensamiento tu inconsciente lo lee entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que pienso mi hablar mi pensar y mi actuar tiene que estar en coherencia porque tu inconsciente sabe perfectamente bien lo que yo pienso de ti y me vas a tratar como yo te estoy diciendo que te trato y como yo te digo que estoy pensando entonces la gente dice hombre no sé qué y tal perfecto ponlo en práctica como en los talleres ponlo en práctica vete empieza a pensar positivo sobre sobre esa persona sobre ese jefe sobre ese ex sobre aquella persona que te hizo algo malo piensa positivo piensa bonito sobre esa persona y espérate a ver qué pasa ya no te cuento más y cuando la gente dice es verdad a partir de que empecé a pensar bonito mi vida comenzó a ser bonita claro porque afuera no hay nada tú ves cosas con tus ojitos pero aquí viene el gran truco el truco del abracadabra el truco de magia del universo afuera de ti no hay nada tu inconsciente cree que ve personas y lo único que hace es verse a sí mismo sí somos el espejo eh de hecho este me hiciste acordar ahora tiene relación con una meditación que aprendí hace algún tiempo acá tenés una nueva seguidora ya él Ramírez Zico dice porque Zico no es algo cuidado Zico nueva seguidora te puso te empieza a seguir había una meditación que yo aprendí hace algún tiempo me la enseñó una querida amiga Alicia Gorbato no sé si la conoces eh meditación meta ¿no? la meditación meta que es de amor benevolente que justamente lo que te enseña es a mirar a los otros justamente de una manera benevolente más allá de que tengas cualquier tipo de conflicto eh no sé me cae mal me lo odio me hizo esto me hizo lo otro pienses en ellos como pensarías en vos entonces de esa manera te suelto y me suelto te perdono y me perdono o sea es más o menos pienso que que la intención que la palabra es hermosa va por ahí ¿no? o sea si tú lo piensas por ejemplo cómo empezaste tú este canal tú tuviste la intención de hacerle un bien a Víctor por detrás de la así lo viste por detrás de la ¿sabes? o sea sin que él lo supiera y tal y cual ¿y qué ha pasado? pues que tienes un canal con un millón de personas que te siguen haces el bien sirves de plataforma para que la gente como yo pueda llegar a otras personas a lo mejor una persona de aquí se va a apuntar le voy a cambiar la vida va a ir a cambiarle la vida a su pareja su pareja va a tratar mejor a su empleada su empleada va a tratar mejor a su perro ¿me entiendes? y el perro va a tratar mejor al gato nunca sabemos hasta dónde va a llegar esa onda expansiva por una intención de hacer algo bien ahora imagínate si cada día todas tus intenciones son positivas ahora imagínate si todos hacemos lo mismo o sea imagínate es un cambio claro me ganaste ahora me acabas de ganar porque no no me imaginé que habías leído eso mucha gente ni sabía esa historia es que la intención yo siempre digo que la cadena de favores es importantísima ¿no? y y desde que yo transformé mi propia vida por decirlo de alguna manera porque siento que sí todos tuvimos que haber estado un poco en la sombra o en la oscuridad para tener un fundamento o sea uno tiene que haber visto la sombra para conocer cuál es la luz entonces una vez que vos conoces la sombra y la luz tu misión es ayudar o sea compartir como te dijo eh la señora a vos ¿no? ahora que ya sabes y ya probaste el gustito ahora tienes que enseñar compartir y y eso es lo que tenemos que hacer y como vos decías y cuanta más personas escuchen el mensaje y aprendan a transformar sus vidas ellos automáticamente como onda expansiva van a transformar la vida de las personas que que también lo rodean que es súper importante sabes que vamos a aprovechar eh a responder algunas eh a responder algunas preguntas que están acá en el candelero de las personas a ver eh esta es abuela ¿alguna técnica de perdón? creo que la acabamos de decir alguna técnica de perdón es buenísima la pregunta solamente existe una técnica de perdón que es perdonarte a ti nunca perdonar al otro nunca jamás perdonas al otro porque cuando tú haces ese perdón es un perdón que llamamos perdón terrestre terrenal yo te perdono a ti porque yo soy muy buena persona y estoy en un grado tan superior a ti que te perdono pero cuando yo hago claro cuando yo hago eso estoy diciendo que aquello que tú me hiciste es verdad y es real y por eso te estoy perdonando pero cuando yo me perdono a mí no a ti a mí por creerme yo que tú me hiciste algo estoy reconociendo que esto es un sueño que no es real que estar con Dios es la única realidad que estoy soñando y por lo tanto estoy soñando que me haces un daño y por lo tanto me perdono yo por haberte insultado me perdono yo por haber pensado mal de ti me perdono yo por haber creído que otro espíritu que soy yo porque todos somos el mismo espíritu me puede haber hecho daño entonces ese es el auténtico perdón por eso hay que leerse el libro la desaparición del universo porque ahí te va llevando por este camino que es el camino del perdón verdadero wow la gente quedó fascinada fascinada esto dice esto esto es mucho gracias por estas palabras gente no solamente se queden con las gracias las gracias son las que cuelgan tienen que ir acá arriba donde dice mente positiva tocan ahí uy se desliza una página para arriba y empiezan a seguir a este maravilloso será de que nos está el día de hoy enseñando un montón a ver vamos acá con otra pregunta que es eh a ver ¿cómo elevar mi frecuencia positiva? ok primero primero quiero decir una cosa tú ahora has dicho a esta a esta persona maravillosa no sé qué has dicho de mí y quiero decir quiero decirte no 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 pero quiero decirte una cosa para que tú puedas ver en mí cualquier cosa hermosa solamente lo puedes hacer si tú la tienes dentro tú te acabas de hablar a ti misma porque yo no estoy aquí yo soy un reflejo de tu pensamiento por lo tanto has expresado algo sobre ti lo cual es súper bonito o sea que eso es muy interesante porque de igual de la misma manera en que decimos que cuando hablamos mal de alguien nos lo estamos diciendo a nosotros mismos cuando decimos algo bonito también eso es lo interesante bien respecto a la vibración subir la vibración la manera la manera más 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 barata la manera más natural es contacto con la naturaleza sentarte abrazar un árbol hablar con los árboles uy esos de locos de hippies no 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 habla con los árboles vas a ver las cosas que te dicen es muy interesante los árboles son muy parlanchines y cuentan muchas historias todo lo que sea pisar la tierra pisar a Pachamama el pasto cuando vas a la playa no vayas con música escucha el mar no vayas a jugar pim pom pim pom no 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 la playa no es Disneylandia la playa es es el mar y el mar es mamá tienes que entrar al útero tienes que entrar a mamá y dejar que mamá te diga lo que te tiene que decir tenemos que escuchar el yoga muy bien para escuchar la meditación va muy bien para escuchar pero la gente como yo que no no sabemos ni podemos meditar porque porque no 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 nacimos para meditar quizás servimos yo por lo menos sí para contemplar entonces te sientes a contemplar y deja que entre en comunión con con la naturaleza eso es una manera muy rápida de subir de vibración y quizás la más adecuada si estás empezando no por decirlo así y obviamente seguir a buenos personajes seguir buenos canales de redes sociales tener mucho cuidado con las redes sociales porque hay que aprender la higiene mental yo le digo a la gente no puedes estar todo el día en la bañera en la ducha enjabonándote 24 horas al día no puedes tienes que salir pero no puedes estar todo el día en la calle ensuciándote tiene que haber un equilibrio salgo y me ensucio me meto en el baño y me enjabono las redes sociales es igual hay que tener una higiene hay que saber qué canales seguir seguirlos un rato y apagar apagar la televisión nunca ver las noticias que nos ofrece la televisión común y corriente nunca nunca leer las noticias o sea nunca verlas leerlas ok puedes leer los titulares en internet del periódico La Nación en Argentina o lo que tú quieras pero lo que no puedes hacer es ver imágenes porque cada imagen que te presentan en la televisión es un shock para el sistema mental y aquello que tus ojos ven se queda grabado en el inconsciente y el inconsciente lo cree que es algo que tú estás viviendo y que es real y produce una cantidad una cantidad de desequilibrios y de enfermedades impresionante entonces para subir la vibración conectar con la naturaleza no ver la televisión nunca ver las noticias que lleven imágenes y leerte los libros que te he dicho Sí, sí de hecho quiero decirles a todos de que hoy en la mañana eliminé mi mi tiktok que no tenía ni casi gente lo creé porque me dijeron que lo cree pero era tanta la información negativa que uno ve haciendo eso se maneja por algoritmos y basta con que vos le hayas dado like a una cosa y te parecen todas las mismas cosas entonces la verdad que llegó un momento que dije no, no ayer a la noche bueno desde hace como tres días los mensajes que vengo recibiendo de esa red social es como too much no hay mucha información hay muchos ¿cómo se llama? hay muchos mesías últimamente ¿no? entonces la verdad predicadores entonces la verdad son cosas que te taladran el cerebro porque obvio no sabemos o tenemos otra información y las creemos reales y está buenísimo eh acá preguntaban ¿cómo se llama el señor? se llama Venturian es sin la N es V E V E T 腐 es Gas pero sabes que todos mis amigos obviamente incluidos la restilla me llaman Beto 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 me encanta Tippa Arana y ustedes pueden tocar aquí arriba donde dice mente positiva les tocan y se deslizan la pantalla y lo empiezan a seguir porque si ustedes ahora están con la piel de gallina con este poquito que nos está regalando imagínense si lo seguimos siempre porque a diferencia de mí que yo hago posteo con videos, o sea con fotitos Beturian tiene puros videos de él hablando, de hecho yo hoy compartí uno porque a veces está bueno escuchar antes que ver y eso está buenísimo algo que estoy media ciega acá hay una última pregunta que es ¿por qué nos cuesta tanto salir de nuestra zona de confort? el problema que todos tenemos es que entre los 2 y los 7 años no sabemos todavía quienes somos, estamos en estado pre-itnóticos, somos niños y creemos que la escoba es un caballo y estamos como en un mundo de fantasía y estamos escuchando y absorbiendo todo lo que nos rodea toda la información, todo lo que dice papá todo lo que dice mamá, todo lo que dicen en la escuela, en la televisión todo lo que hay alrededor lo estamos absorbiendo y ahí es donde empezamos a generar programas son los programas con los que después vamos a salir al mundo y vamos a decir ¿quiénes somos? yo soy no sé qué de derecha yo soy de izquierda yo soy intelectual yo soy futbolista a mí me gusta no sé qué y empiezas a defender posiciones en la vida que simplemente son cosas que escuchaste en casa y son los programas entonces para saber qué programa llevas negativo mira tu vida mira tu vida si tu vida tiene partes muy difíciles que has intentado por todos los medios pues aprender un idioma o has intentado ganar dinero o has intentado bajar de peso o has intentado casi lo logras pero nunca lo acabas de lograr y si lo logras un poquito enseguida algo viene y lo jode todo tienes programas negativos aquello que te es fácil que te viene sin ninguna dificultad sin ningún problema tienes programas positivos entonces ahora que ya sabes todos los programas negativos que llevas ya entiendes por qué no sales de tu zona de confort porque esos programas son cadenas cadenas que te atan a un estado te dicen aquí te quedas de aquí no te mueves eso es lo que tú vas a vivir esto es lo que tú vas a ganar esta es la pareja que tienes y se acabó y cuando tú intentas romper eso y salir de esa zona de confort el programa que es muy potente te tira para atrás ¿por qué es tan potente? porque la mente calcula calculan los científicos que puede procesar unos 2000 bits de información cada segundo muy potente pero el inconsciente que es donde están todos los programas billones con B de Barcelona 8 billones de bits por segundo por lo tanto el inconsciente es muchísimo más poderoso que la mente y si el inconsciente te dice que tú no puedes salir y vivir la vida de X manera o lo que sea porque eso no está dentro de tu programación pues no puedes tienes que empezar por desprogramarte Sama sí Sama te desprograma pero también la hipnosis te puede desprogramar y también hacer Psyche te puedes programar y también hacer meditación te puedes programar o sea no siempre es un solo un solo método son muchos métodos pero incluso puedes desprogramarte sin ningún método y sin ningún terapeuta escuchando cómo hablas viendo cómo qué dices de la mujer qué dices del dinero cómo hablas de la vejez o de los viejos qué mirando lo que has dicho y reflexionando y diciendo pero yo esto lo pienso así de verdad yo soy tan o sea esto lo dije automáticamente no lo pensé si lo dijiste automáticamente es porque viene del inconsciente porque el inconsciente está hecho para reaccionar automáticamente en cambio la conciencia es cuando tú observas cómo hablas y lo que dices y ahí es donde descubre uy soy un machista horrible entonces ahora puedo hacer algo porque lo he descubierto cómo puedo hacerlo cambiando mi forma de hablar diciendo lo contrario a lo que decía obligando a mi cerebro a entrar en una programación nueva y autoprogramándome yo para ser yo el ser humano que yo quiero ser estoy fascinada aplausos por favor gente aplausos quiero aplausos que pongan manitas juntas porque estoy fascinada tú sabes que me hiciste acordar y voy a contar una incidencia yo vengo trabajando en la reprogramación personal hace algún tiempo ¿no? entonces cuando uno está consciente de lo que está hablando o sea pensamos antes de hablar analizamos para que el pensamiento sea positivo a veces recaes en lo que habla la otra persona y decís uy que mal que piensa así ¿no? ¿por qué no cambia el pensamiento? no sé qué no sé cuál entonces el sábado pasado solo me acuerdo y me da mucha risa o sea la verdad es que no entiendo cómo no me echaron pero bueno había una persona que estaba criticando mucho pero criticando mucho que yo sentía que a mí me sangraba las orejas de cómo criticaba entonces hablando de no sé qué que las no sé cuánto entonces yo agarré una mujer criticando a otras mujeres entonces yo agarré y dije bueno pero y lo dije con la voz que te estoy diciendo y bueno la que puede puede y la que no critica me salió del alma me salió del alma a tal punto que mi hija se empezó a reír y mi esposo me miró así como o sea le estás dando un cachetazo de decirle cállate lo que estás hablando la que puede puede y la que no critica y yo después dije ok eso fue reactivo ¿por qué fue reactivo? entonces tuve que pensar en mí significa que ya estaba yo cargada de la energía negativa de la otra persona te estaba haciendo entonces esa vibración te estaba debilitando totalmente debilitando en ese momento probablemente no hubieras podido levantar ni dos kilos del suelo y lo que hace tu sistema interno de conciencia es protegerte entonces te dice huye de aquí sal de aquí y entras en conflicto decir bueno no puedo huir no me puedo levantar y dejar ¿sabes? y largarme voy a quedar mal va a quedar muy feo entonces ¿qué hago? ¿qué hago? y lo que haces es en el fondo es atacar porque lo que hiciste fue atacar te sentiste atacada y atacaste no pasa nada puedes atacar y luego decirme perdono por haber creído que esa persona estaba afectándome en lo mal no, no y lo gracioso fue de que bueno sucedió eso y después todo el sábado más tarde el domingo toda la gente en mi familia a cada rato la que puede la que puede llegó un momento que ya era un chiste entonces hay que tomar conciencia y como vos dijiste reprogramarse ¿no? y a todas las personas que hoy nos acompañaron y no conocían a este hermosísimo caballero lo digo en serio ¿sabes qué? ven tú tenés tenés tanto tanta sabiduría ¿no? y siempre vos decías que eras acupunturista y que hacías otras cosas y que no estabas enfocado tal vez antes en lo que estás ahora es porque a cada uno inconscientemente por alguna situación nos llega nuestra verdadera misión el tema es que nosotros siempre estamos pensando en cuál será nuestra misión entonces no la encontramos ¿no? hay que dejar que las cosas pasen solas y sobre todo es cuando empieza ese despertar de conciencia cuando empiezan las preguntas como vos decís y ahora sos el ser que sos y la verdad es que yo te honro un montón porque siento que no te conocía y que puedo encontrar y siento que la gente que está del otro lado un gran referente en mucho tiempo o sea mucho conocimiento a veces la gente se olvida de que no son no es lo no es lo que dices sino cómo lo dices no es lo que haces sino cómo lo haces hay personas que no tienen empatía y tienen mucho conocimiento y hay gente que tal vez no tiene todo el conocimiento del mundo pero tiene mucha empatía y si encima encontramos una persona que tiene las dos tiene conocimiento y empatía es millonario ¿no? es millonario entonces yo pienso que básicamente lo que se aprende en tus talleres porque yo he leído un montón de 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 personas que escribieron que estuvieron en tus talleres y que escribieron un montón de comentarios maravillosos entonces realmente que la gente entienda que la palabra millonario es una palabra que ya te genera una amplitud pero que no te enfoques solamente en los billetes que caen en el cielo sino en la intención ¿no? y vas a aprender joventud entonces todas las personas que ve tú no ve en tú bueno a todas las personas que sigan toquen la carrera y lo empiezan a seguir en este momento ¿cuándo empieza el taller? este año bueno tenemos el taller online el que es en línea que eso es todos los días todo el año todo el mundo se va apuntando cada día ¿no? eso pero lo que es el presencial ahora me voy a Cancún a México el 24 25 26 luego me voy luego regreso aquí a Girona y lo hago el 5 el 6 y el 7 de mayo luego me voy a Chile el 25 26 y 27 de agosto luego me voy a Buenos Aires el 1 2 y 3 de septiembre luego me regreso a Cancún 6, 7 y 8 de octubre y luego me voy no ya sabes luego Feliz Navidad wow que lindo no Cancún debe ser precioso yo la verdad es que todavía no conozco pero sé porque lo visualizo porque lo intenciono que algún día voy a estar en Cancún pero el mar conectarse con el mar cuando vos hablaste lo del mar literalmente a mí se me puso la piel de gallina porque Betu y yo vivo a una hora y media del mar y voy del mar del mar o sea sí entonces la gente que está en la página los seguidores saben que yo para poder desconectarme y conectarme conmigo misma yo me voy a la playa todos los fines de semana pero me voy justamente donde no hay nadie nadie donde no hay vendedores donde no hay gente donde no y no es porque es antisocial sino es que el mar te habla literalmente entonces no hay nada más yo me clavo en la arena sin zapatos clavo los pies en la arena y me siento a mirar la inmensidad del mar y es impresionante es impresionante la energía que uno recibe de la conexión con el mar y mira que yo soy de montaña en realidad en Argentina era de la montaña pero me conecto con el mar y es como wow acá dice quiero contarle a Betu a mí me hizo corto el camino arranqué con Reiki estaba estudiando biodecodificación y un día me cayó un video de Betu y hoy estoy en Zama 2.0 feliz qué bueno no entonces bueno quiero quiero aprovechar quiero agradecerte el que hoy hayas compartido con nosotros la gente de de México está preguntando qué días vas a estar en Cancún voy a estar 24, 25, 26 tengo un teléfono de mi coordinadora Genoveva en Cancún por si los mexicanos quieren llamar para pedir cualquier información porque yo antes iba siempre a la Ciudad de México ya le he movido he movido todo a Cancún porque al lado de porque al lado de Cancún está la ciudad de Tulum y Tulum fue donde donde Tulum se llamaba Zama antes de llamarse Tulum hace miles de años atrás porque de ahí viene el nombre de mi técnica de ahí me de ahí lo agarré entonces tiene raíces mayas y tengo entonces mis guías tengo una especie como de mesa ovalada con 12 personajes que no tienen nombre y que me acompañan desde los 6 años de edad y me van diciendo cosas entonces me tocaba me informaron que se me abría el camino Cancún que fuera Cancún porque fui a Cancún y pasaron cosas muy extrañas y entonces tuve que hablar con ellos y me dijeron no te preocupes ve a Cancún ahí va a ser el nuevo sitio y el código que yo le pongo a mis alumnos va a subir de frecuencia y todos los códigos que ya he puesto se suben de frecuencia desde el momento en que yo decido ir a Cancún entonces el teléfono en Cancún es obviamente 52 luego 998 352 4680 o sea 52 998 352 4680 y ese es mi teléfono en Cancún para los que quieran mira de todas maneras lo que podemos hacer es que me lo pasen el número de teléfono y yo lo subo a la información del vivo que queda grabada para todas las personas que quieran conectarse contigo desde México ahora sí, sí, sí me parece estupendo te lo pasaré no sé cómo te lo pasaré no, no en un ratito me lo envié por Whatsapp y yo lo que hago es agregarlo yo lo agrego a la información del vivo o sea cuando ya el vivo queda grabado queda tanto en tu página como en la mía en la de los dos porque dices tengo la piel erizada qué hermosura el señor miren cuando a mí me pedieron las las fotos de Betu yo dije Gonza que es aquí el mediador dije Gonza no lo conozco pero ya me transmite una paz y una alegría maravillosa o sea no sabía de qué iba porque la verdad es que yo dejo que fluya dejo que las cosas fluyan por eso voy voy tomando nota de lo que vamos hablando porque las cosas muy estructuradas como que no van conmigo ¿no? yo no soy estructurada yo soy dejo que que vayan soy un aprendiz no tiene que ver con la estructura mental tiene que ver con que has reconocido que estás conectada cuando tú estás conectado la información te baja entonces no tienes por qué tener nada preprogramado por decirlo así ¿me explico? es la inseguridad es el pensar que no estás conectado con el universo lo que te hace programar escribir y ponerlo voy a decir esto y en el minuto no sé qué y tal cuando tú te dejas fluir es simplemente porque has reconocido que la información te llega de fuera ay no sí me encanta yo le digo a todos le invito a todo el mundo a que a que empiece a vivir de otra manera que se liberen que liberen las ataduras que no estén todo el tiempo queriendo tener el control que se metan en los talleres de Sama porque básicamente siento que yo hice Sama sin hacer Sama pero voy a hacer Sama me salió un versito sin mucho esfuerzo porque es aprender justamente a desprogramarte a vivir de una manera más fluida a que te sucedan cosas que no tenías pensado que te iban a suceder simplemente porque no estás en el pensamiento negativo todo el tiempo entras a un centro comercial donde está atestado de autos y de repente vos entras y aparece un estacionamiento delante tuyo y te pasan ese tipo de cosas y vos decís ¡guau! y es porque obviamente tu energía es distinta entonces gente aprendan en Sama a calibrar creo que es uno de los mejores vivos sin desmerecer al resto que hemos tenido desde que comenzó el año y espero que vengan muchos más Betú estás literalmente súper bienvenido a la comunidad muy amable ¿sabes lo que te lo agradezco? yo feliz de poder digamos llevar a cabo lo que mi jefe me dice porque mi jefe es el que manda y me dice tienes que esparcir bueno una información determinada y entonces bueno a mí que me ayuden los demás como tú a esparcirla me hace muy feliz gracias ay no gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy si hoy vibraron aquí como ya él que dice Gaby a través de ti conocí muchos seres de alta vibración es que esa es mi misión esa es mi misión la de Betu es que ustedes aprendan a recalibrarse ¿no? entonces como decía al principio cada guía o maestro del uso como se quiera llamar tiene una misión diferente la mía es la de conectar así que yo te agradezco con el alma y nada terapias acá está escrito terapia rayita abajo sama rayita abajo oficial toda la gente de México pilas pilas por favor queda grabado grabadísimo lo pueden repetir las veces que quieran de hecho voy a hacer como cortecitos de las frases que más resonaron ¿no? para hacer las slides justo hablando de Gonzalo ahí está despertando con Gonzalo otro genio hermoso gracias gracias por toda la sabiduría un millón de gracias y besitos a todos gracias gracias nos vemos muy pronto bye bye hasta luego